Cuando me levanto No sé qué va a ser de ese día Mi ángel guardián a mí me cuida Mi fe está siempre en la vida Cuando era pequeña Hasta ahora en mis días Solo Dios sabe que la vida Él me la ha dado hasta ahorita Yo recuerdo los momentos De tener que morir Más otra vez vi tu mano Que me dejó a mí vivir Y no sé Cómo ese día yo me salvé Solo sé que tu ángel guardián Me está cuidando Me está mirando Me está ayudando Y no sé Cómo ese día yo me salvé Solo una cosa puedo creer Que tú me amas Que tú me quieres Que tú me cuidas A pesar de los momentos Que me alejé de tu mirada No me dejaste abandonada Vivo agradecida Por la vida que me brindas Por el aire que respiro Y por todos mis amigos Pagarte a ti Pagarte a ti no puedo No hay precio para esto Y con lo poco que yo puedo Y con lo poco que yo puedo A ti te agradezco Porque yo recuerdo los momentos De tener que morir Más otra vez Vi tu mano Que me dejó a mí vivir Y no sé Cómo ese día yo me salvé Solo sé que tu ángel guardián Me está cuidando Me está mirando Me está ayudando Y no sé Cómo ese día yo me salvé Solo una cosa puedo creer Que tú me amas Que tú me quieres Que tú me cuidas A pesar de los momentos Que me alejé de tu mirada No me dejaste abandonada Yo recuerdo los momentos De tener que morir Y no sé Cómo ese día yo me salvé Solo sé que tu ángel guardián Me está cuidando Me está mirando Me está ayudando Y no sé Cómo ese día yo me salvé Solo una cosa puedo creer Que tú me amas Que tú me quieres Que tú me cuidas Y no sé Y no sé Cómo ese día yo me salvé Solo sé que tu ángel guardián Me está cuidando Me está mirando Me está ayudando No sé Cómo ese día yo me salvé Solo una cosa puedo creer Que tú me amas Que tú me quieres Que tú me cuidas A pesar de los momentos Que me alejé de tu mirada Tú me dirás De abandonada Cuando me levanto No sé qué base de ese día Mi ángel guardián A mí me cuida Está mirando Ángel guardián Pero me plana Muchas gracias universo Que tú me dores Quoso Unh Bah Unh Bah Unh Bah Gracias por ver el video.